Muy buenos días a todas y a todos. La verdad que para mí es una alegría muy grande compartir esta mesa con el director regional, con nuestro secretario de Agricultura y Ganadería y con todos ustedes porque ver articular a todos los representantes de la sociedad tanto políticos como académicos, profesionales que desarrollan el día a día los productores en un tema tan lindo y tan importante como es las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, creo que nos da un día de trabajo muy interesante. Este tipo de temas que como bien decía José Luis, generan algún tipo de ruido, lo tenemos que abordar como corresponde, con todas las herramientas que tienen las instituciones y con todo el conocimiento. Cuando uno aborda los temas que son complicados con conocimiento y con criterio, es muchísimo más fácil desenlazarlos y poder transmitir lo que uno desea. Por eso no hay que tenerle miedo a estas cosas y hay que hablar con propiedad. En alguna oportunidad nos tocó estar en el Congreso de Ingenieros Agrónomos en Mar del Plata y algunos de los periodistas que estaban mencionaban el tema como agrotóxicos y demás. Y la verdad que se genera mucha polémica cuando uno habla de este tema como agrotóxicos. Yo le decía, a ver, si hablamos de los remedios, de los medicamentos, decimos que son tóxicos, me parece que no. Incluso creo que el agua mal administrada puede ser tan tóxica como un fitosanitario o como un remedio porque pasado de cantidad uno se ahoga. Por eso creo que todos los temas hay que abordarlos con el conocimiento, con la capacidad, pero por sobre todas las cosas integralmente y arriba de la mesa. Un mundo que crece día a día, en el 2050 vamos a ser alrededor de 9.100 millones de habitantes en la tierra. Vamos a tener que tener un crecimiento del 70% de los alimentos porque si no, no le vamos a poder dar de comer a todo el mundo. Y para eso necesitamos muchas herramientas, ¿no es cierto? El desarrollo tecnológico, lo que significa el riego, que nos da muchas oportunidades. El desarrollo de nuevas líneas genéticas de producción, hay que aumentar la producción y en eso también tienen que ver mucho los agroquímicos, muchísimo. Así como la vida se alargó mucho de la mano de los medicamentos, de los remedios, también la producción va de la mano del buen uso de agroquímicos. Y tenemos muchas herramientas hoy, tenemos mucho conocimiento. Yo creo que todo el tema de la agricultura de precisión, que nos permite realmente aplicar la dosis justa en la planta justa, conocer y manejar las condiciones climáticas, humedad, temperatura, vientos, derivas, todo esto hace que podamos trabajar y abordar la temática. También obviamente lo que hace el conocimiento de rotación de cultivos, tenemos el manejo integrado de plagas, el control de las distintas plagas biológicamente hablando. Y esto es lo que nosotros tenemos que debatir con las autoridades electas, que son las quienes legislan. Cuando uno prohíbe, por ejemplo, o marca un rango en el cual no se puede aplicar un producto fitosanitario, está siendo una zona de exclusión. Pero nosotros hemos dicho en algunas comunidades que los legisladores, a veces sin apoyarse en nosotros los ingenieros, en la gente que conoce la materia, ha legislado y en realidad genera un problema. ¿Por qué genera un problema? Ustedes imagínense una comunidad que prohíbe el uso de los agroquímicos y tiene una plaga de mosquitos. ¿Con qué la va a controlar? ¿Con qué la va a controlar? Por eso decimos que los temas hay que ponerlos arriba de la mesa y hay que debatirlos. Y acá tiene un rol muy importante el ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo tiene que jugar un rol preponderante en los colegios y las asociaciones también, para participar de todas estas cuestiones y para asesorar a nuestros legisladores comunales, provinciales y nacionales en la formación de legislación. Para decirle que hoy tenemos herramientas muy claras y contundentes para el manejo de estas cuestiones. Y creo que cuando nosotros debatimos esto con esta altura, en realidad se simplifica mucho la tarea. Por eso es tan importante el rol del intendente, de las comunas, porque es con el que trabajamos día a día estas cosas y las podemos hablar. Y por eso hace mucho tiempo el ingeniero Casamiquela, cuando presidía el INTA, nos decía, bajen a los municipios, trabajen con los intendentes, estén al lado de ellos, porque ellos son los primeros que tienen el problema con su sociedad. La demanda la reciben ellos, son la primera frontera para tratar y trabajar cada una de las alternativas. Y nosotros lo hemos entendido claramente y hoy lo seguimos desde la conducción del INTA y seguro desde el Ministerio. Estamos trabajando codo a codo con todos los intendentes y vamos a seguir trabajando en ese camino. Creo que en el diálogo y en el articular con las facultades, con los profesionales, todos juntos se nos hace mucho más sencillo. Es decir, tenemos que interactuar para transmitir el conocimiento, pero a su vez hacer las cosas de la mejor manera. Y además tenemos muchas herramientas, como hay comunidades como la de Goló y Arequito, que han desarrollado legislaciones y son casos exitosos que llevan adelante procesos que nos permiten avanzar en ese sentido. Entonces me parece que estamos en un camino ideal. Esta es la tercera jornada que se realiza en buenas prácticas y desde ya lo celebramos y vamos a seguir empujando en ese sentido. Creo que tenemos que seguir debatiendo. La tecnología nos da una mano, no la desaprovechemos, no prohibamos. Y además también tenemos otra herramienta, que son los comunicadores, los periodistas. En ellos nos tenemos que apoyar, porque ellos cuando conocen el tema nos ayudan a difundirlo mucho mejor. Entonces, en la medida que hagamos capacitaciones, en la medida que trabajemos juntos, creo que el camino va a estar allanado. No hay que tenerle miedo a estos temas, hay que darle batalla, ponerle de frente, sentarse en la mesa y discutirlo claramente. Por eso tengo tanta alegría hoy de participar en esta jornada y por eso hicimos un tiempo en la agenda que viene muy apretada, pero que nos pareció muy importante, José Luis, estar con toda la gente de la experimental acá para trabajar en este sentido. Así que yo creo que tenemos una jornada maravillosa de trabajo y seguro el éxito garantizado. Muchísimas gracias y buenos días. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.